Mi nombre es Irene León Zamora, soy licenciada en Derecho, licenciada en Comercio Exterior y Aduanas. Estoy en el giro de Comercio Exterior y soy director general de tres empresas. Cuando a mí me recomendaron al doctor Hugo Gamboa, ya había yo visitado a otros cirujanos plásticos. De hecho, soy hija de médico, ya había platicado con algunos. Y cuando llegué con Hugo, me gustó mucho el servicio integral que tenía. Con algunos otros médicos me habían ofrecido un procedimiento, pero con ellos tenía que llevar la cirugía, en otro lugar la recuperación, en algún otro lugar las terapias, los masajes. Y lo que me gustó mucho de Hugo es que tiene el servicio de manera integral. No tuve que estarme moviendo a algún otro centro de recuperación o de apoyo. Los resultados de la cirugía con Hugo Gamboa fueron mejores de los que yo esperaba. Cuando yo llegué con Hugo, Hugo se tomó el tiempo necesario para escuchar lo que yo quería, la idea que tenía. Me explicó qué era lo que me convenía, lo que mejor me quedaba conforme a mi estructura de cara, de cuerpo. Y lejos a la idea que yo tenía inicialmente, él procuró que la imagen fuera lo más natural posible, lo más apagada a mi complexión y que se viera algo natural. Someterse a un proceso de cirugía plástica para mí ha sido definitivamente algo que ha marcado un antes y un después en mi vida. Hace 12 años crucé por un problema de hipotiroidismo y en 6 meses me fui de los 55 kilos a los 105 kilos. Conforme empecé a perder peso, pues obviamente algunas partes de mi cuerpo no me agradaban como habían quedado. Estaba inconforme, cruzaba por una crisis de depresión porque no me gustaba verme, evitaba verme en los espejos. Después de la cirugía con el doctor Hugo Gamboa me siento mucho más segura, retomé algunas partes de mi vida que había dejado a un lado, regresé a hacer ejercicio, el día de hoy soy triacleta, he corrido 4 medios maratones, estoy muy feliz con el resultado, soy más activa, creo que soy mejor mamá, atiendo mejor a mis hijos. Y a nivel profesional, pues el tener una mejor imagen me da mayor seguridad para poder realizar mi trabajo. Yo recomiendo a Hugo ampliamente. Primero, porque es un médico profesional, que te va a hacer no lo que quieras, sino lo que necesitas, lo que verdaderamente se hace falta. Después, porque es muy responsable en tu trabajo, va a estar pendiente de ti durante la cirugía y después de la cirugía. Además, generalmente Hugo no solamente tiene pacientes, termina siendo amigo de sus pacientes. Recomiendo ampliamente a Hugo Gamboa. Si tuviera que volverme a operar, lo volvería a hacer con él.